...muchísimas cosas que hay que arreglar y atropellados a veces creemos que se puede arreglar todo junto y hoy es un día muy especial, hoy es el día del maestro y quisiera, ya para ir terminando traiga el recuerdo a una maestra que fue mi primer maestra ya fallecida María Inés Concepción de Moreno las dos de mi edad nos acordamos de la maestra de primer grado porque en esa época había una sola maestra que nos acompañaba durante el primer año y a la que queríamos como la segunda mamá me acuerdo que todavía cuando fui intendente por primera vez de Lomas de Zamora me hablaba por teléfono para retarme cuando me retaba en el grado cuando me portaba mal quiero recordar en el día del maestro María Inés Concepción de Moreno y expresarle a los docentes que aquí están y a los chicos, a los abanderados mi inmenso orgullo tengo un orgullo muy grande por los docentes de mi provincia y quiero explicar por qué así como hablaba de seguridad el tema de la escuela pública ha pasado lo mismo algunos de los que aquí estamos lo hemos vivido en carne propia porque enviamos a nuestros hijos siempre a la escuela pública porque creemos en la escuela pública y hemos visto como en los últimos 20 años por lo menos que es cuando yo empecé a mandar a mis hijos se vino en picada en todos los aspectos el aspecto edilicio fue la nueva pasaron los años lo que dije al principio de sus chicos me hablan de los techos de la necesidad de ampliación de hacer un patio cubierto es decir expresando en mi provincia que es el amor que sienten por los chicos yo quiero quiero entonces brevemente ya como vengo tampoco a hablar me da ganas de contarles algo pero no, ya no voy a contar nada más sino decirles simplemente cómo va a funcionar cómo funciona porque no lo explicamos bien se dividen los municipios en una cuadrícula su mapa se divide 15 cuadras por 10 y allí las 24 horas del día no de día sino las 24 horas del día deben estar circulando estos móviles entonces la gente comienza a conocer que el 02031 es el móvil que pasa por su zona y empiezan a conocer a la gente que lo conduce o a los agentes que lo conduce porque van cambiando por turnos en La Plata comenta el diario local algo que se verifica en todas partes la gente comienza a verlo y a tener una relación así de conocimiento y de simpatía con nuestros agentes policiales le acercan mate es decir se va estableciendo una relación que es necesaria era la que había antes cuando yo era chico que había un policía de parada que andaba caminando y con el pito y nos cuidaba también ahora en vez de un policía parado como han crecido las ciudades hay un policía o dos policías motorizados que tienen la posibilidad de estar conectado con todos los demás es decir si ante el aviso de un delito convergen rápidamente los que están en la otra región y se instrumenta un sistema de seguridad que realmente está funcionando muy bien donde ya lo hemos puesto en marcha gracias entonces a ustedes realmente muy muy contento de estar hoy en Milomas de Zamora ahora vamos a tirar estas cintas seguramente vamos a conocer este nuevo establecimiento que dicen que es modelo si este vamos a conocerlo le han hecho mucha propaganda vamos a ver si es cierto y darles dejarles un muy cariñoso un muy cariñoso abrazo a cada uno de ustedes y esperar que con trabajo con esfuerzo con tesón sin peleas podamos seguir avanzando lenta pero permanentemente nuestra gente se lo merece y sobre todo este pueblo que yo ustedes habrán escuchado que yo le llamo pueblo de la paz porque en realidad ese es el nombre histórico de la ciudad cabecera de nuestro partido el nombre de Zamora es toda pero el nombre histórico y el que hemos recuperado que con el tiempo lo iremos logrando es pueblo de la paz y también le voy a decir por qué algunos no deben saber ustedes saben que estamos bajo la vocación de nuestra señora de la paz y acá cuando las guerras fratricidas dividían a los argentinos y cuando también estábamos en pelea con otros países se pensó que había que crear un lugar donde ese clima de la paz bajo la vocación de nuestra señora llevará ese nombre por eso se llamó pueblo de la paz después vino el ferrocarril y fue el ferrocarril por uso y por costumbre el que le cambió el nombre no porque hubo una decisión de cambiarle el nombre al llamarse el ferrocarril Lomas de Zamora la estación empezaron a decirle Lomas de Zamora y dejó de llamarse pueblo de la paz Lomas de Zamora es muy lindo la queremos todas pero son todas las ciudades Lomas de Zamora es nuestro partido nosotros vivimos en el pueblo de la paz de Lomas de Zamora y espero que estos vehículos sirvan para que no solamente nuestra ciudad sino Temperley Manfield Turrera Navajol Fiorito Burge vivan también en paz muchísimas gracias y a Dios nos bendiga a todos la invitación es censo hoy la palabra del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires doctor Eduardo Alberto Rodales acto seguido invitamos a las autoridades al corte de cintas en una de las unidades invitamos al señor gobernador al señor intendente al señor presidente de la honorable cámara de diputados de la provincia al señor secretario de seguridad y al jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires y a los padrinos Ana Inés de Márcico de Fusito y Josécito para que con el corte de cintas se efectuara el lanzamiento del plan de seguridad en Lomas de Zamora en este instante señoras y señores se ha procedido el lanzamiento del plan de seguridad en el partido de Lomas de Zamora se ha procedido y se ha procedido a la corte de entrada del nuevo edificio de la comisaría primera de la UNESCO de la Comunicación de la Comunicación en la Comunicaciones de la Comunicación de la Comunicación Gracias. 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 I loplicemos por los creadores. Alguien, querido. Buenas tardes. ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Cmas39! ¡Córate! ¡Córate, tordo! ¡Felicina y cinco. ¡adores de brazos. ¡Una bad slow! Deja el lugar, por favor, deja el lugar. Deja el lugar. Adiós, querido. Adiós, querido. Con respecto a la comisaría nueva, o este edificio nuevo de Loma de Zamora, es una concepción distinta de una policía que en la misma transparencia del frente da la sensación de que es lo que queremos. La policía integrada a la comunidad, dedicada a brindar un servicio, y en este caso se ha reemplazado la parte agresiva de garita, de hombre armado, por un sistema moderno que estamos pidiendo que se instalen los bancos también. Ya el sistema bancario, el de protección bancaria hasta el momento no va más. Es la vida de nuestra gente, la inseguridad del banco y de los clientes, que debe ser reemplazado por métodos que no son tan costosos y que son eficientes como en este caso. Acá se ingresa y al pasar un arma a un circuito electrónico, dispara como en los aeroparques un sistema de alarma, clausura las puertas y da alerta al personal. La policía integrada, 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 la policía integrada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.